El Departamento de Córdoba sobrepasó las 100 muertes por COVID-19 y completa en total 104 decesos tras reportarse otros 13 fallecimientos, de acuerdo con la información entregada por el gobernador Orlando Benítez. Cinco de los nuevos decesos se ubicaron en el municipio de Cereté, cuatro en Lorica, dos en Chinú, mientras que Puerto Libertador y Montería registraron una muerte respectivamente. Por acumulados, Lorica es el municipio del departamento con más fallecimientos, con 28 y una tasa de letalidad del 11.9%. Entretanto, Montería completaría 21 decesos y Cereté llegaría a las 12 muertes. Córdoba notificó en las últimas horas uno de los más altos números de nuevos contagios con un total de 102, la mayoría en Montería y Lorica, con 49 y 18 respectivamente.